¡Muy buenas noches! Y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Es un gusto estar con todos vosotros y os recuerdo que si nos queréis seguir, estamos en todas las redes sociales y podéis poneros en contacto con nosotros cuando haga falta. Lo más importante, que sigáis este programa. Vamos a hablar hoy de pensiones. Vamos a hablar de pensiones porque es el gran debate de las economías desarrolladas. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las pensiones? Y se habla muchísimo de lo que son los problemas del sistema de pensiones y muchas veces se olvida qué es un sistema de pensiones al fin y al cabo. Un sistema de pensiones es una remuneración por la que una persona recibe unos derechos que le concede el Estado tras haber cotizado durante una serie de años. Es importante entender qué es una pensión porque no tiene por qué ser pública, no tiene por qué ser ni muchísimo menos gestionada por el Estado. La inmensa mayoría de los países que consideramos nórdicos y que llamamos avanzados no tienen pensiones 100% públicas. ¿Por qué? Porque de lo que se trata básicamente es de tener un colchón de apoyo a las personas que ya han dejado de trabajar y que están con un sumerecido periodo de descanso mientras los demás continúan contribuyendo a un sistema en el que ahora mismo tenemos que entender el sistema de reparto. El sistema de reparto que conocemos en España y en muchos países en su entorno no es un sistema en el que la persona esté recibiendo el dinero que ha aportado durante muchos años. Las personas que aportan actualmente están pagando las pensiones que se están pagando por parte del Estado en este momento. Tenemos que entender cuáles son los principales retos del sistema de pensiones. Por lo tanto, un sistema de reparto tiene tres retos esenciales. El primero es el demográfico y se habla poco de él. Vivimos cada vez más tiempo. Una persona que haya cotizado 30 años más o menos consume más o menos en los primeros 12 años de su vida todo lo que ha cotizado en su vida laboral. Y además de que vivimos muchísimo más, la familia cada vez son menos personas. La unidad familiar ha reducido muy significativamente su número de personas. ¿Qué significa esto? Que las personas que contribuyen al sistema son menos y las personas que perciben pensiones del sistema son más. Hay otro reto que es el económico. Muchas veces cuando se habla de las pensiones, se habla de las pensiones en cantidad absoluta. Y no hablamos de cómo se pagan las pensiones. Lo más importante en un sistema de reparto y en cualquier sistema, sea de capitalización, es decir, de aportaciones personales que se van a una cuenta personal o de reparto en el que todos pagamos a un ente que después reparte. En cualquiera de los sistemas la realidad es que la única manera en la que se consigue que ese sistema sea sostenible y que crezca y que mejore la remuneración en las pensiones es con mucha mayor inversión, mucho mayor empleo y mucho mayor crecimiento. Son los tres factores más importantes de la parte económica. Por lo tanto, cuando miramos el paro en España o en otros países y miramos a la vez las pensiones, en realidad son dos partes, dos caras de la misma moneda. Hay que crecer mucho más, hay que tener muchísima más inversión, atraer mucha más inversión y con ello mejorar la posición de un sistema. Tenemos que entender que las pensiones no son algo estático. Es decir, que nosotros, como vivimos cada vez más tiempo, tenemos que conocer la realidad de nuestro factor demográfico. Vivimos un periodo en el que se habla de las pensiones como si fueran un sueldo. Sin embargo, las pensiones no se crearon para que fuesen un sueldo. Se crearon para que fueran un complemento al ahorro generado durante la época laboral. Claro, si se convierten en una especie de salario, ¿cómo se cubren los agujeros del sistema de pensiones? Fundamentalmente vía impuestos y fundamentalmente vía deuda. ¿Y qué es lo que genera después? Pues que las personas que están contribuyendo al sistema hoy, que pagan las pensiones de las personas que están jubiladas hoy, en el futuro se ven abocadas a tener una pensión más baja y además a tener una pensión que se puede poner hasta en peligro. ¿De acuerdo? Porque que lo garantice el Estado no hace que las pensiones sean mayores. Por ejemplo, tenemos el ejemplo, yo creo que es muy evidente, de Francia, un país en el que se han puesto impuesto tras impuesto para, entre comillas, financiar las pensiones. Y, oh sorpresa, no podríamos ver de otra manera la realidad de que, además de subir esos impuestos, las pensiones se han reducido, se han bajado más de cinco veces. Todos conocemos el ejemplo de Grecia. Todos los excesos que se generan en un momento vienen después en mayores recortes. Por eso hay que tener un sistema que analice muy bien esa realidad demográfica del país, que, además, consiga unos recursos suficientes para poder atender, por ejemplo, a las pensiones que no son contributivas, las de aquellas personas que no han contribuido por razones diferentes, viudedad, etc. Pero también es importante tener en cuenta que lo que es un sistema de solidaridad solamente puede ser un sistema de solidaridad si todos los que participan de él lo que generan a la vez es un entorno de mayor crecimiento, mayor empleo y mayor inversión. El agujero en la seguridad social que se crea, porque hay muchísimas más personas jubiladas recibiendo una prestación que personas contribuyendo, ese agujero solamente se puede reducir desde una política de atracción de inversión. No lo podemos pensar desde un punto de vista restrictivo, extractivo y confiscatorio. El otro problema muy importante es que hay que poner soluciones realistas para que los ciudadanos no perciban que lo que ponemos en marcha es un sistema de incentivos perversos en el que los jubilados se creen que la pensión se la sube o se la baja el gobierno. Tiene que ser un sistema perfecto y absolutamente diáfano y transparente para que los ciudadanos sepan qué es lo que están cobrando y por qué lo están cobrando. Por lo tanto, de cara al futuro, lo más importante en un sistema de pensiones es que tengamos en cuenta la realidad demográfica, la realidad del empleo, la realidad económica del país y lo más importante, junto con todo ello, que sea un sistema desligado de las interferencias y de las injerencias del poder político. Muchísimas gracias. Cuando hablamos de pensiones, hablamos de un sistema normalmente de reparto, pero no tiene por qué ser un sistema de reparto, es decir, un sistema público en el que lo que cotizamos cada mes vaya a una caja común en la que las personas que están jubiladas hoy reciben dinero de los que están trabajando hoy. Se puede tener un sistema perfectamente lógico de capitalización, mixto, etc. Lo hemos visto en países nórdicos, en los que tienen un sistema de capitalización, en el que ponemos nuestra cotización para después recibir nuestro ahorro una vez que nos jubilemos, o sistemas mixtos en los que hay una parte que aporta el Estado y otra parte que aportamos nosotros con nuestra cotización. Vamos a hablar con una persona que de lo que sabe realmente es de economía y una excelente divulgadora, además de investigadora. María Blanco es doctora en economía y profesora de economía en el CEU y una de las personas más interesantes en el mundo económico, una de las mejores divulgadoras que además nos ofrece una visión muy diferente en sus libros. Muy buenas noches, ¿cómo estás María? ¿Qué tal? Buenas tardes, Dani. Un abrazo muy fuerte para ti y todas las personas que te siguen por este canal de televisión. Y enhorabuena, aprovecho para darte la enhorabuena por tu nuevo programa. Muchísimas gracias María, un fuerte abrazo. Me gustaría que nos dijese así, en un resumen breve, cuál es desde tu punto de vista la situación en el sistema de pensiones en España. La situación actual del sistema de pensiones en España es el resultado necesario de una serie de malas decisiones que se han mantenido en el tiempo. Y quiero destacar dos aspectos de esta frase. En primer lugar, las malas decisiones. Son malas decisiones, en primer lugar, la primera mala decisión fue a la hora de elegir entre un sistema de reparto, que es el que pague el que viene detrás, que es el que tenemos, o un sistema de capitalización. El sistema de capitalización lo explicó muy bien el primer informe del Instituto Juan de Mariana, que se llamaba Hacia una sociedad de propietarios, donde explicaba que a lo mejor, en lugar de erigirse el Estado como el garante de las pensiones del futuro, de las personas que han estado trabajando toda su vida levantando el país, a lo mejor sería bueno educar o permitir que se desarrolle una cultura de ahorro e inversión por parte de cada una de las personas que trabajamos para levantar el país durante todos los años de nuestra vida, de manera que esos ahorros se inviertan. Siempre se ha denostado mucho este sistema de capitalización, porque todo lo que empiece por capital ya suena mal, para empezar, y luego porque de nuevo aquí triunfa esta especie de superioridad moral y económica en cuanto a las decisiones económicas del Estado. Todo lo que hace el Estado está bien, el Estado sabe mejor que nosotros dónde invertir, todo lo que no sea estatal te van a engañar, etc. Como si el Estado nunca engañara, como si los gobiernos, tanto unos como otros, no nos hubieran defraudado y no hubieran alimentado este sistema que básicamente es insostenible. Eso es lo primero que quiero destacar. Lo segundo que quiero destacar es cómo se ha mantenido el tiempo. Se ha mantenido el tiempo porque se han hecho una serie de retoques paramétricos, esta especie de maquillaje, por parte de economistas, muchas veces con muy buenas intenciones, que son expertos técnicos en el mantenimiento de modelos, pero que no han tenido en cuenta una de las características más importantes de la economía y de la sociedad en general, que es el dinamismo. Es decir, no fueron capaces de incorporar un cambio en el modelo social, en el tipo de familia, en la evolución demográfica, etc. Y esta sucesión de retoques paramétricos, que no ha servido nada más que para achicar un poquito el agua, pues no han solucionado el tema principal de nuestras pensiones, que es un sistema insostenible. Es muy interesante lo que comentas, porque claro, nos repiten constantemente que el sistema solamente puede ser estatal y que el Estado es el que sabe exactamente lo que tiene que invertir y después a la vez son los mismos Estados los que entran en esos enormes déficits estructurales. Y una de las cosas que nos dicen constantemente es que, en realidad, no existe ningún problema en el sistema de pensiones y que todo esto lo que hay que hacer es solucionarlo, como se soluciona siempre subiendo los impuestos, que la solución es subir los impuestos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Aumentando los impuestos se soluciona el tema de las pensiones? Aumentando los impuestos se ingresa más, el gobierno ingresará más y podrá dedicar más dinero a achicar agua del tema de las pensiones. ¿Se soluciona el problema de las pensiones de verdad, de verdad? No, porque es un problema del modelo, del sistema de pensiones. Entonces, o se reforma el sistema, pues no sé, se me ocurre, creo que escuché a Rayo hablar del factor de sostenibilidad, de manera que se cobren menos pensiones, que se reduzcan las pensiones a medida que aumente la esperanza de vida. Eso es feísimo, políticamente se vende muy mal, se vende muy mal con lo cual, claro, el gobierno no quiere aplicarlo, ningún gobierno quiere aplicarlo. Nadie quiere pegarse un tiro en el pie electoralmente, incluso si eso es a costa de alimentar el agujero negro del sistema de pensiones. La reforma del sistema de pensiones me parece impensable, no solamente porque no haya voluntad política, sino porque de verdad creo que la sociedad no está preparada, ni está preparada ni quiere. La sociedad actual, nos quejamos de los jóvenes, pero somos nosotros también los que tenemos esta mentalidad, la sociedad actual quiere que el Estado le dé una pensión, no quiere gestionar sus ahorros, quiere que el Estado gestione sus ahorros, eduque a sus hijos, solucione sus problemas, se haga cargo de su responsabilidad y no está dispuesto a apretarse el cinturón. Incluso si eso supondría que el sistema de pensiones mejora su sostenibilidad, ya no te digo asegurar, porque en la vida no se asegura nada, aquí estamos todos pillados por el mundo de la incertidumbre, unos más que otros, pero estamos ahí en el mundo de la incertidumbre. Entonces no se puede asegurar el buen funcionamiento del sistema de pensiones, pero por lo menos acercarnos un poco a la solución de este problema tan tremendo que tenemos. Es que yo creo que la gente de verdad no quiere. Suena muy feo, no lo debería decir, me van a tirar piedras por la calle, pero de verdad creo que la gente no está dispuesta a tomar la medicina para que eso sea así. Hemos escuchado hace poco, sobre todo estos factores, una gran reforma, una gran reforma en España, la enésima reforma del sistema de pensiones por parte del gobierno socialista. ¿Qué supone esa reforma desde tu punto de vista? La reforma del sistema de pensiones que está encima de la mesa desde octubre forma parte de dos cosas. Primero, es parte de la legislación de lo que habían propuesto en el 2011 y es parte del plan progresivo de reforma del sistema de pensiones que se pretende aplicar paulatinamente año tras año hasta el 2027 que se supone que ya estará completamente instaurado. No sabemos, hay elecciones en medio, entonces estamos en el reino de la incertidumbre de todo el tiempo. A mí no me convence porque es, de nuevo, reformas o retoques paramétricos, maquillaje, ampliar la edad de jubilación, retrasar la edad de jubilación, retocar aquí, retocar allí, pero, por ejemplo, no incluye el famoso factor de sostenibilidad porque es muy poco correcto políticamente. De nuevo, se amplían los requisitos para cobrar el 100% o determinados porcentajes de la base reguladora, se pretende destopar las cotizaciones, se aumenta la parte que aporta la empresa cuando se trata de contingencias comunes, lo cual encarece, de alguna manera, el coste salarial para el empresario y afecta al mercado de trabajo, con lo cual, fantástico, porque todo es una pescadilla que se muerde la cola, aumenta las pensiones no contributivas al nivel de las contributivas, con lo cual, pues tampoco favorece, aumenta el gasto, claro, hay en pensiones, y en resumen, el problema de estas reformas es que no ahorran gasto público. El aumento del gasto público en los presupuestos de este año, del 23, no es un aumento brutal si tenemos en cuenta la inflación que hay, o sea, si descontamos, si lo vemos en términos reales en lugar de nominales, no es un aumento brutal del gasto público, pero lo que sí es verdad es que el gasto en pensiones constituye casi un 12% del PIB y todo el margen de crecimiento del gasto público se va ahí, y entonces es una esclavitud, es decir, incluso si el gobierno es medianamente sensato y pretende cumplir con los objetivos de la Unión Europea de contención del déficit y del gasto y tal, todo se va en pensiones, es un agujero negro por donde se va nuestra energía y por eso me parece que este tipo de retoques donde se cacarea mucho lo que conviene a cada partido político, que se vincula al aumento del IPC, con lo cual ahora tenemos un IPC muy alto y el gasto va a aumentar, es decir, todas estas cuestiones, sea que se cacareen a favor de un partido político o de otro, a mí me parece que no van a la raíz del problema y como digo, nadie parece que se lo plantea desde ese punto de vista holístico, de vamos a solucionar el tema de verdad. Sí hay debates, muchos debates económicos, de gente de izquierda, de derecha, bienintencionada, malintencionada, con partido político asignado, sin partido político asignado, pero no veo yo que se esté poniendo encima de la mesa una solución real, entre otras cosas porque las soluciones reales son amargas, es decir, esto para corregir este fallo estructural que está instaurado en nuestras entrañas económicas, en nuestro modelo económico general, haría falta dolor y nadie quiere pasar por eso, que es como querer curar una enfermedad sin medicinas, con caramelitos, y no funcionan así, no funciona así. Hay que tener en cuenta que son muchos millones de votantes los pensionistas, que es muy sangrante ver en la calle hacer marchas a pensionistas, que es que en el fondo tienen razón, porque han estado cotizando y tienen derecho a cobrar lo que han pagado. Lo que pasa es que en la cabeza individual de cada uno de nosotros pensamos que nos corresponde recibir aquello que hemos puesto, pero cuando miramos a los demás creemos que las pensiones tienen que ser por reparto, o sea, que el que venga que pague. Entonces tenemos ahí esa confusión mental y no nos damos cuenta de que cuando sale un jubilado a decir quiero que mi pensión se corresponda con lo que he cotizado, está diciendo que es un sistema de capitalización. Es decir, yo quiero que lo que el Estado ha ahorrado en mi nombre me lo devuelva íntegramente. Y tiene razón, tiene razón. Lo que sucede es que no se habla claro y no se está enfocando el tema como yo creo que no se está hablando claro para que la gente tampoco se dé cuenta de que se está manteniendo un sistema que electoralmente vende muy bien, pero que es una ruina y que quiero recordar que el Partido Popular cuando era ministro de Trabajo Arenas tuvo la oportunidad y tenía la hoja de ruta del sistema chileno de pensiones, la hoja de ruta para transformar el sistema español en un sistema de capitalización y decidieron que no, que eso vendía muy mal y que se nos iban a echar todos encima y tal. Con lo cual, no quiero que parezca esto sesgado, pero la realidad es que todos los partidos políticos son muy timoratos a la hora de abordar el tema de las pensiones. Entonces, bueno, pues las reformas, cuando venga el Partido Popular hará otras reformas, otro maquillaje diferente que tenderá a reducir un poquito a lo mejor el gasto en pensiones, pero que no soluciona el tema de fondo, desde luego. No lo podía haber dicho más claro. Las cosas no suman 2 más 2, 22, por mucho que lo decida el gobierno. Vamos a un pequeño cambio y vamos a otro comentario. También sobre pensiones con José María Rotellar. José María es economista, profesor de economía y una de las mentes más brillantes que podéis seguir en muchos de sus artículos. José María, me gustaría que nos comentases cuáles son los problemas del sistema de pensiones actual y cuál es la raíz de ese problema. El mayor riesgo del sistema de pensiones es el desequilibrio que se produce entre el número de activos y cotizantes y el número de pensionistas. Cada vez hay más pensionistas, cada vez hay menos activos. La esperanza de vida, gracias a Dios, cada vez es mayor. Con lo cual, no solo hay un mayor número de personas de las cohortes nacidas en el baby boom que se van a ir jubilando de manera muy importante, con lo cual aumentará el número de pensionistas, sino que el número de personas que entran al mercado laboral es un número menor debido a que el número de nacimientos en las generaciones posteriores disminuyó. Por tanto, hay un problema de sostenibilidad porque nuestro sistema es un sistema de reparto. Es decir, quienes están trabajando hoy están sosteniendo las pensiones de los pensionistas de hoy. Generan unos derechos, deben unos derechos para cobrar pensión en el futuro, pero no es un ahorro directo que introducen ellos en una cuenta a su nombre en el sistema de pensiones. Eso sería un sistema de capitalización, que también puede ser público, por supuesto. Cuando hablamos del sistema de reparto al que estamos acostumbrados en España, la gente siempre quiere solucionarlo, o parece ser, en el debate político, la única solución es solucionarlo vía impuestos. ¿Tú crees que esa es la solución, al fin y al cabo? Desde luego, esto no se soluciona con más impuestos. Más impuestos es el camino directo a desincentivar el empleo y el empleo es lo que puede sostener el sistema si se logra crear más puestos de trabajo y generar más cotizantes, por tanto. Entonces, no se soluciona con más impuestos y las cotizaciones sociales, aunque formalmente no son un impuesto, funcionan como un impuesto. Es más de un 30% sobre la base de cotización del trabajador, lo que eleva el coste laboral, y por tanto, muchas empresas se ven obligadas a no poder contratar por esos costes, con lo cual podrían contratar. Si hubiese unos costes menores, eso generaría más puestos de trabajo, eso incrementaría la cotización y aumentando así la base con menores tipos de cotización, se podría conseguir un mayor incremento de las cotizaciones. Vasos comunicantes. Estamos hablando en economía que más empleo es la única manera de que haya mejores pensiones. No es una cosa o la otra. Y, desde luego, lo que no es nunca es aumentarle los impuestos a los que producen para cubrir un agujero creado por un sistema que tiene unas ineficiencias que claramente se pueden solventar teniendo en cuenta la realidad demográfica, la económica y la empresarial del país. Me gustaría que esto lo siguiésemos hablando con nuestro próximo invitado. Vamos un segundito y charlamos con Daniel Rodríguez Asensio. Vamos a hablar con Daniel Rodríguez Asensio, que es economista, también lo conoceréis por muchos de sus escritos en diferentes periódicos y medios de comunicación. Daniel, además, ha escrito mucho sobre pensiones y hemos colaborado en algún análisis y algún estudio sobre las mismas. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes, Tocayo. Encantado. Encantado de estar aquí contigo. Bienvenido a tu casa, aquí a Economics. Cuéntame, Daniel, cuando tú escuchas estas cosas que nos llegan sobre un sistema de reparto como es el español, como si fuese la panacea que viniese del Estado y en el que todo se soluciona con impuestos, ¿qué le dirías a los políticos y, sobre todo, a los que nos ven que están preocupados o por su pensión o por su pensión futura? Bueno, pues le diría que la seguridad social, sin el chute que le da el gobierno de España a través de los presupuestos, tiene un déficit de 33.000 millones de euros. Eso le diría, es decir, que es insostenible que el sistema de pensiones basado en el de reparto actual por lo menos necesita una tasa de paro que no sea del 13% y que hay que pensar en los pensionistas presentes pero también en los futuros. Esa es la verdadera solidaridad intergeneracional. Cuando hablas de solidaridad intergeneracional y uno de los temas que más nos ponen encima de la mesa es, escuchamos con cierta regularidad que había una enorme caja en la seguridad social y que esa se ha consumido y que la culpa es del gobierno de turno, ¿no? ¿Cómo le explicas a la gente que ese superávit que tenía la seguridad social ha pasado a déficit por un problema demográfico? Bueno, es por un problema demográfico, Daniel, pero también es por un problema de estancamiento económico, es decir, un sistema de reparto como el actual puede funcionar bajo dos supuestos. El primero, que la tarta siga creciendo, es decir, que crezcamos desde el punto de vista económico y que los salarios sean cada vez más mayores para poder pagar unas pensiones cada vez más mayores. Y el segundo, oye, que la parte baja de la pirámide no se estreche cada vez más. Es decir, lo que no puede ser es que haya cada vez menos trabajadores con unos sueldos más ajustados pagando a más pensionistas y con unas pensiones mayores. Eso es difícilmente sostenible y hay que actuar sobre los dos aspectos, no solo sobre uno, ¿no? Y con lo cual, por ejemplo, lo último que hemos oído, la revalorización de las pensiones con el IPC. Pues es una irresponsabilidad, es mentir a los ciudadanos porque es absolutamente insostenible. Ya se come el 40% del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es decir la verdad y lo segundo, atajar los problemas reales, ¿no? No ir al titular. Una de las cosas que escuchamos con cierta regularidad también es esta idea de que el problema de las pensiones es exclusivamente un problema de poner encima de la mesa muchísima mayor presión por parte del Estado, tanto sobre las empresas como sobre los trabajadores. Sin embargo, lo que hemos visto ha sido que las pensiones se han reducido en todos los países de la Unión Europea con muchos mayores impuestos. Pero, ¿cómo le explicas a un jubilado que la idea de que le suban la pensión con el IPC un año en el que el IPC es el 7% es el equivalente a que se la bajen en el futuro? Bueno, pues esto es muy fácil, Daniel. Es lo mismo que cuando los mismos que dicen que España recauda pocos impuestos. Mira, si somos muy pocos pagando muchos impuestos cada uno, se recauda menos que si somos muchos pagando muy pocos impuestos. Lo que está pasando en Europa es que suben los impuestos, se echa la gente del mercado laboral, además con incentivos perversos, y por eso la recaudación, tanto en pensiones como en el conjunto de los impuestos, pues cae. Si, además, tú a un jubilado le has hecho una promesa que en su momento era cierta, que es, oiga, usted aporte a la Seguridad Social para que cuando llegue su momento de jubilación pueda recibir esta pensión, pero con el paso del tiempo no te has encargado de actualizar ese sistema, de modernizarlo para adaptarlo a las nuevas circunstancias, pues ningún derecho se puede pagar si no hay dinero para pagarlo. Lo que es evidente, Daniel, lo que los jubilados también yo creo que entienden es que acudir al endeudamiento público, que es un endeudamiento de todos, pues es insostenible, ¿no? Los niños ya no vienen con un pan debajo del brazo, vienen con 30.000 euros de deuda y eso a ellos también les afecta. Y a ellos también les afecta que a sus nietos y a sus hijos les quiten un 40% de su sueldo solo, pues eso, para pagar impuestos directos, cotizaciones sociales y IRPF. Con lo cual, ese tipo de mensajes se lo tenemos que trasladar para encontrar el justo equilibrio entre, oye, que los jubilados efectivamente tienen que tener un nivel de vida digno y unos recursos con los que sobrevivir, pero también hay que dotar de oportunidades a las generaciones que están pagando esas pensiones. Hay que renovar el sistema y hay que hacerlo además con una visión de medio y largo plazo. Muchísimas gracias, Daniel. Siempre es un gusto charlar contigo y además volverás por este programa. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a publicidad, vamos a hablar más sobre pensiones y vamos a entrar en un terreno no solamente económico sino humano. Es importante charlar con gente que sabe de esto. Muchas gracias y nos vemos en unos minutos. ¡Hotel Lashley! Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hola y bienvenidos a Economics de nuevo Vamos a seguir hablando de pensiones después de estos análisis de varios de tres grandes economistas y me gustaría ir sobre unos cuantos gráficos que nos pongan un poco en el centro de la discusión en lo que supone el sistema de reparto que existe en España que vuelvo a repetir es un sistema en el que las pensiones de las personas que cobran hoy las pagan las personas que están trabajando en este momento Este primer gráfico nos muestra el gasto en pensiones en general el gasto en pensiones en España ya supone aproximadamente el 12% del Producto Interior Bruto es un gasto que ha ido aumentando significativamente durante todos estos últimos años y en el que ese aumento ha ido generando la razón por la que se ha reducido hasta entrar en déficit lo que es lo que se llama la hucha de las pensiones la hucha de las pensiones que ahora mismo está básicamente financiada con mayor nivel de deuda si vemos este siguiente gráfico que vais a ver en un momento muchas veces cuando hablamos del sistema de pensiones aquí muestra el BBV la diferencia entre gastos e ingresos los ingresos han estado subiendo y han estado subiendo de manera muy importante se han subido impuestos ha aumentado la actividad ha habido cierta mejora económica durante todo ese periodo y sin embargo si veis el gráfico se queda claro que desde aproximadamente finales del 2010 los gastos suponen mucho más que los ingresos y los gastos suponen mucho más que los ingresos se va consumiendo esa hucha de las pensiones y por lo tanto ahora mismo estamos en un déficit y en un déficit que se puede denominar estructural por un factor adicional que vamos a ver en el gráfico siguiente en el gráfico siguiente os vamos a mostrar ese déficit de la seguridad social el déficit de la seguridad social empieza a aumentar de una manera muy importante hasta llegar a los 33.000 millones de euros fundamentalmente porque pensad que es lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido hablábamos antes de la importancia del empleo del crecimiento y del factor demográfico los tres factores los tres factores han ido en contra de la sostenibilidad del sistema en los últimos años crecemos bastante menos estamos muy lejos de los niveles prepandemia los gastos siguen aumentando y además sigue teniendo España la mayor tasa de paro de la OCDE un gran problema en un sistema de reparto vamos al siguiente gráfico y vamos a analizar el factor demográfico del que tanto y tampoco se habla es decir del que tanto se habla entre los economistas y de lo poco que se habla entre los políticos esta pirámide de población muestra como básicamente en España la parte baja de la pirámide que es la gente más joven se ha ido reduciendo de una manera muy importante y aquí se muestra la evolución desde 1995 hasta el año 2022 y las expectativas más de cara al 2072 en este gráfico podéis ver como el factor demográfico no va a mejorar o por lo menos no se estima que vaya a mejorar en los próximos años por lo tanto hay que trabajar sobre el factor económico que es como hablábamos antes crear mucho más empleo crecer mucho más tener empresas mucho más grandes se castiga al crecimiento empresarial y es un factor esencial para poder pagar mejores pensiones y sobre todo pensiones más sostenibles en el futuro porque también significa mejores salarios etc estos factores de los que hemos hablado los vamos a discutir y los vamos a discutir un poco con personas que están que saben de esto y que están todos los días viviéndolo en sus propias carnes quisiera aprovechar para invitar a nuestro programa a nuestro Francisco Javier Fernández Javier ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien muchas gracias por venir a Economics bienvenido a tu casa y Antonio Hidalgo Gómez ¿cómo estás? Muy bien muchas gracias muchas gracias por venir a Economics bienvenido a vuestra casa bienvenidos a vuestra casa contadnos un poco cómo veis vosotros la realidad del sistema de pensiones y la situación de las pensiones actualmente Javier adelante verás yo entiendo que el sistema público esté en déficit lo entiendo lo que pasa que no entiendo muy claro que yo le diga a un pensionista que ha cotizado toda su vida que ahora el sistema está en quiebra porque como suelo explicar en las conferencias esto es como cuando compras un piso te apuntas a una cooperativa te dicen que dentro de tres años el piso estará construido y cuando llegas resulta que lo que hay en la finca es un jardín muy bonito muchas flores pero el piso no está y entonces tú le preguntas al presidente de la cooperativa que ha pasado y dice no nos hemos gastado el dinero en el jardín y yo no te he pagado el piso para eso verás yo entiendo que el sistema está en quiebra pero el sistema está en quiebra porque se ha malversado el dinero entiendo por malversación no que se quede en el dinero sino invertirlo en cosas diferentes si el dinero de las cotizaciones desde que yo empecé a cotizar allá por el año 74 se hubiera invertido en empresas rentables y no se hubieran dado préstamos a países en quiebra y en vez de construir colegios o casas bueno la construcción de casas fue rentable con el dinero de las pensiones ¿qué ocurre? que ahora tendríamos un montante grande en dinero que había dinero para las pensiones y no tendríamos que tocar la pensión de mi hijo para que cobrara yo eso es mi concepto yo brego mucho con los pensionistas a diario y conozco lo que es ¿cómo le cuento yo a un pensionista que empezó a cotizar allá por el año cuarenta y tantos que hasta el 56 sabemos que España no empieza a levantar cabeza que hasta el 63 no se hace la ley de seguridad social ¿cómo le cuento yo que ahora va a cobrar 421 con 42? claro claro ahí lo que está comentando Javier es algo extremadamente importante porque si lo pensamos el sistema como lo conocemos de reparto es literalmente cerrar los ojos y esperar que el Estado lo haga todo bien y como comentaba la doctora María Blanco el Estado no solamente no hace todo bien sino que además no necesariamente verá por nuestros intereses como pensionistas por ejemplo pensadlo por un momento ¿en qué va a invertir un Estado si ponemos nuestro dinero en deuda del propio Estado ¿de acuerdo? no lo va a invertir en el S&P 500 en la bolsa norteamericana o lo que sea no lo va a invertir en su propia deuda claro ya de entrada y no es por la maldad del Estado es por la propia configuración del Estado ya el propio sistema como se está creado genera un problema adicional de dificultad de alinear los intereses de la persona que está cotizando con la persona que lo está gestionando y por eso es tan importante recordar la enorme cantidad de países de nuestro entorno que tienen sistemas mixtos porque tú lo has dicho muy bien dices oiga yo he cotizado ¿por qué ese dinero no está ahí para mí? ¿por qué tiene que poner para mi jubilación una persona que está trabajando hoy? bien pues la primera razón es porque esas cotizaciones se utilizaron también cuando se lanzó el sistema para pagarlas de las personas que estaban en aquel momento que puede haber un sistema público o un sistema mixto que es fíjense que pocos nórdicos somos muchas veces que nos dicen el ejemplo de los nórdicos nos dicen el ejemplo de los nórdicos los sistemas nórdicos la mayoría tienen un sistema mixto de capitalización y de reparto ¿por qué? porque así se garantiza al menos que la parte más importante del incentivo entre el que gestiona el dinero de las pensiones y el que paga esas pensiones sea el máximo posible ¿de acuerdo? sea el máximo posible claro no es fácil explicarle a una persona que ha cotizado todos los años que tú dices que con el sistema que nosotros tenemos ahora mismo pues aproximadamente se hace un cálculo de lo que ha cotizado y lo pone en lo que recibe aproximadamente los primeros 12 años de vida has consumido incluso si tuvieses esa pensión en un sistema de capitalización lo has consumido en los primeros 12 años de vida por eso es tan importante la parte económica que yo decía la parte de mucho mayor crecimiento muchas mayores empresas y más grandes y mucho mayor empleo Antonio cuéntanos tu experiencia sobre el tema y un poco tu visión a ver yo es que en tema de macroeconomía y todo eso yo me pierdo yo soy más más bajo yo lo que veo es que a un jubilado como yo que tiene que pagar 1800 euros por un audífono que tiene que pagar 1000 euros por una dentadura que tiene que pagar 50 euros cada vez que va a podología son cosas que el Estado no tiene en cuenta para las personas mayores y que con pensiones que estamos hablando 400, 500 euros la gente mayor se las desea y al final como pasó la crisis del 2008 que bien hemos hablado es que las personas mayores las personas que tienen una pensión una jubilación son los que han sacado a los que han tenido problemas a los que no se han quedado en paro a los que no han trabajado a los que han sacado a la unidad familiar son los abuelos con esas pensiones siempre nos acordamos de nosotros se acuerda el Estado de nosotros cuando vienen elecciones siempre no lo sé por qué claro pero ya eso ya chirría eso ya chirría nosotros lo que queremos es que el Estado se dé cuenta que hay muchas deficiencias que tiene que ponerle freno a esas deficiencias porque de por sí que se cobra poco las pensiones son muy bajas de hecho en España no sé si son 200 o 300 mil pensionistas jubilados que cobran menos de 250 euros claro ¿cómo le puede decir es que yo tengo un problema en un uño del pie y no me lo cubre la seguridad social es que yo tengo un problema de oído y no me lo cubre la seguridad social claro y luego mucha gente de personas mayores a nosotros nos dicen vamos a ver ¿por qué esta persona que ha trabajado solamente 5 años me quitan el dinero de la hucha que yo he metido dinero que es un gasto impropio ¿sabes? yo digo vale es que hay gastos impropios dentro de la hucha que hay que sacar un tema muy importante que acaba de decir Antonio si nosotros vemos el gráfico que os comentaba antes de los ingresos y gastos el sistema de pensiones contributivas es decir la gente que contribuye si es sostenible con los ingresos del sistema en este gráfico que estáis viendo si es sostenible ¿por qué? porque el gran déficit viene fundamentalmente de aquellas pensiones que no son contributivas es decir gente que no ha contribuido y que oye que tiene por supuesto esto es un sistema de solidaridad en el que hay una serie de mecanismos pero esos mecanismos tienen que ir al presupuesto no tienen que estar dando la sensación como decía Javier de que la seguridad social está quebrada porque primero ojo quebrada no está pero lo que sí está es con un agujero tremendo que ese es el gran problema sacar las pensiones no contributivas de la seguridad social y tenerlas en el presupuesto obligaría a muchas cosas que entra lo que decía Javier y lo que comentabas tú que es uno claro entonces el presupuesto que se negocia ahora entre los partidos políticos y todo eso habría mucho menos dinero que repartir en cosas que no son tan importantes como las pensiones porque tendríamos que prestar atención a la prioridad de esas pensiones no contributivas ¿no? segundo ¿qué es lo otro que nos ha dicho Antonio que es absolutamente capital? la inflación el impuesto de los pobres que se han pasado diciéndonos que aquí no había inflación pero ¿quiénes son los que saben la inflación que hay en un país mejor que nadie? los jubilados ¿por qué lo saben? porque sus pensiones en términos reales es decir ajustadas por inflación no suben lo que sube el coste de la vida y porque su coste de la vida en lo que pagan todos los días por la compra por todas estas cosas ellos perciben algo completamente distinto o por lo menos significativamente distinto a lo que refleja el IPC ¿verdad? entonces por eso reformar el sistema de pensiones es importante primero para que la persona que ha estado cotizando toda su vida no se encuentre con que eso se ha quedado en nada y que depende de una negociación política es que las pensiones no deberían ser una negociación política ¿verdad Javier? no, no me ha gustado que has recordado el sistema nórdico porque creo que en Noruega por ejemplo el capital que ha acumulado de las pensiones se invierte en dos compañías petrolíferas eso genera unos rendimientos que permite que el capital no se tenga que tocar el que está ahora cotizando sino entra ese dinero ahí se reinvierte y el pensionista está cobrando dinero de ese fondo no del que cotiza ¿qué ocurre? al bajar al no haber empleo baja a aumentar el paro la entrada es menor entonces no hay dinero para pagar a los pensionistas y venimos con el lío yo también soy partidario de lo que dice Antonio las pensiones no contributivas la construcción de hospitales y todo esto debe ir a los presupuestos generales y estoy contigo efectivamente si ese dinero va a los presupuestos generales del Estado a lo mejor no nos gastábamos el dinero en chorradas muchas chorradas que hay por ahí claro porque pensadlo por un momento pensadlo por un momento el agujero de la seguridad social son 33.000 millones en el presupuesto el ministerio de agenda 2030 son 4.000 millones el ministerio de transición ecológica son 10.000 millones el ministerio de asuntos económicos son 4.000 millones empieza a aparecer dinero por todos lados ¿verdad? claro yo creo que además es muy importante lo que tú acabas de decir fijaos cuando hablamos de sistemas de reparto el caso del sistema nórdico del sistema noruego es muy importante desde qué punto de vista desde el punto de vista de que la gestión del dinero común de las pensiones no es una gestión política no están involucrados gestores políticos son gestores financieros personas que saben de lo que están lo que están haciendo y que tienen como objetivo fundamental el que noruega tiene el mismo reto demográfico o similar que tenemos nosotros noruega también ha tenido sus crisis económicas y sus dificultades y sus problemas de empleo obviamente pero la clave es que el sistema de pensiones se capitalice vía mayor y mejor inversión que genere mayor rentabilidad claro eso Javier pero si lo inviertes en deuda pública es imposible si eso lo inviertes en deuda pública que además tiene cada vez intereses más bajos es imposible es como es como si coges el dinero de tu bolsillo derecho y lo metes en el bolsillo izquierdo bueno dice Javier es como si coges el dinero del bolsillo izquierdo y lo metes en el bolsillo derecho con un problema es como si coges el dinero del bolsillo izquierdo y mientras lo llevas al bolsillo derecho viene alguien y se queda a la mitad solamente hay gestión el gasto de gestión claro como decía un economista muy importante Thomas Sowell siempre nos dicen que somos incapaces de gestionar las pensiones la sanidad la educación pero si que somos capaces de gestionar las pensiones la sanidad la educación y una gigantesca burocracia que lo admiriste pero me gustaría incidir sobre el tema de los costes de vida de los pensionistas porque todos recordamos que hubo importantes protestas en España en una época en la que los bancos centrales nos decían oiga pero si no hay inflación ¿no? entonces una de las cosas que la gente no entiende es que el IPC refleja bien una cesta de bienes y servicios básicos pero no necesariamente los costes de vida de tantos pensionistas que tienen unos costes muy diferentes el jubilado ahora mismo es una persona que es el mejor economista que hay en España los jubilados españoles son los mejores economistas y más si tienen una pensión baja ¿por qué? porque son personas que van todos los días y miran los precios todos los días porque para ellos el que te suban 10 céntimos el kilo de una cosa al final de mes supone que puedan comer o que no puedan comer los jubilados españoles por lo menos yo te voy a contar mi caso claro que ves yo no tengo gas en mi casa pero pago por cada kilovatio que yo gasto de luz pago por el tope del gas me ha subido la factura de la luz cosa que no debería no debería ser claro ha subido pues yo de pagar 100 he pasado a pagar 150 euros mensuales y somos 4 viviendo claro el comprar un kilo de tomates el ir a lo que sea una cosa que se está viendo sobre todo en zonas rurales porque ya en grandes ciudades menos el cuaderno de antiguo de apuntar apúntamelo que no tengo ahora mismo la semana que viene vengo o dame dos melones que le voy a dar uno a mi hijo porque no llega eso esa economía es la que nosotros vemos y la gente la gente mayor lo está pasando muy mal pero es que la gente mayor no entiende macroeconomía claro entiende la economía de su casa entiende que a ellos le entran 600 euros y que se tienen que apañar y muchas veces le tienen que dar a los hijos tienen que dar a los nietos llegan los mejores economistas que existen en España son esos los mejores economistas que existen en España y en todo el mundo siempre son las personas que cuando suman 2 y 2 no dicen que 2 y 2 suman 22 cada vez que viene alguien y dice que esta vez va a ser diferente porque han descubierto la fórmula para que 2 más 2 sumen 22 que significa fundamentalmente imprimir dinero o aumentar la deuda en realidad lo que está haciendo es empobrecer a todos a la vez y mucho más muchísimas gracias Antonio muchísimas gracias Javier y muchas gracias a todos por estar con nosotros de nuevo no os perdáis el próximo programa de Economics Muchas gracias Gracias.